La Cunagua Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte Cuando no escucho el sonar, cuando no salgo a bailar siento, siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo Y desde que ella se fue siento truncada, dice que va muriendo Muriendo La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré sin su amor? Al sonar de los violinos, los bailan y les van suspirando Cada cual con sus parejas, las penas viejas se van contando Y yo aquí en mi mar, sujo la angustia fatal de no tenerla en mi brazo Hoy la quisiera encontrar para poderla abrazar y darle el alma en pedazos Sin embargo ya no puedo y en sombras quedo con mi dolor La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo Y desde que ella se fue siento truncada, dice que va muriendo La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré sin su amor?